¡Listo! ¿Usted no? No entiendo nada. ¿Viene de Hawái, doctora? ¿Sí? No de Hawái, precisamente, pero bueno. Pero viene... De mis vacaciones. Ah, de sus vacaciones. De mis vacaciones. No, porque Manolito puso esto, ¿me entendés? Entonces... Bueno. Manolito está, está al día. Está al tanto, claro. Está al tanto de todo, está al tanto de todo. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy buenos días. Gracias a Dios, todo bien. La reentré el día de hoy. Sí, así es. Volviendo al ruedo. ¿Descansada? Descansada. Descansada. Lista para retomar el resto del año, para afrontar el resto del año. Para afrontar el resto del año. Así es, así es. ¿Qué tema tenemos hoy, Marín? Tenemos novedades. El año pasado, fines del año pasado, se sancionó una ley en donde se establecía una nueva jubilación. La jubilación, la jubilación ordinaria para excombatientes de Malvinas. Ajá. Y esta ley fue recientemente reglamentada y en la reglamentación se determinaron algunas particularidades. Recordemos los requisitos. Los excombatientes de Malvinas que hayan participado activamente en el TOAS o en el TOM, que son el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur o el Teatro de Operaciones de Malvinas entre el 2 de Abril y el 14 de Junio de 1982, con 53 años de edad y 10 años de servicios, están en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria. Acá hay que hacer una aclaración o una diferenciación respecto de la pensión de excombatientes de Malvinas, que de hecho la cobran y no van a dejar de cobrar, esto es una prestación previsional con aportes, es decir, que necesariamente la persona luego del conflicto bélico debió haber entrado en relación de dependencia o aportado como autónomo monotributista y tener un mínimo de 10 años, lo cual no significa que no pueda tener más. Entonces, con 10 años mínimo o más de aportes y 53 años de edad, hoy están en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria. El haber previsional se va a determinar en función del tiempo de aporte, de la remuneración percibida mientras estuvo trabajando en actividad en relación de dependencia y de la cantidad de años de aporte que la persona tenga. Pero, a ver, es fundamental determinar que para la jubilación ordinaria es necesario tener el certificado del Ministerio de Defensa de la Nación en donde conste que efectivamente participó de algunos de los teatros de operaciones, tanto en Malvinas como en el Atlántico Sur. ¿Por qué lo aclaro? Porque se presta mucho a confusión. Hay muchas personas que en ese momento fueron movilizados hacia otros puntos del país, pero no participaron activamente del conflicto bélico. Entonces, necesariamente debió haber estado en alguno de los teatros de operaciones, tener el certificado y con la edad requerida, más los 10 años mínimos de aporte que se puede completar, llegan perfectamente y tienen la posibilidad de acceder a la jubilación ordinaria y además cobrar la pensión honorífica de excombatiente de Malvinas o alguna pensión no contributiva que estén cobrando de por vida. No son incompatibles. Es una novedad. Estamos recibiendo muchas consultas, por eso hago hincapié y aclaro que los movilizados no entran en esto que es una prestación previsional nueva, pero igualmente si quieren consultar en nuestra oficina con mucho gusto les podemos atender. ¿En dónde la oficina? ¿En dónde la oficina? En Mendoza, 9.49, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, con mucho gusto atendemos las consultas de los televidentes. Bueno, giras. Giras, sí. Volvemos, volvemos, volvemos a las giras. Te olvidaste. Volvemos a las giras por nuestra querida provincia. Mañana miércoles vamos a estar en Concepción a la mañana, atendemos en 24 de septiembre de 1289 y este viernes, Carlos, el día de tú, cumple. Cumple. Sí. Ah, yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Pero no estabas acá, cumpliste el 3. No, no, no importa. Ya está, pero yo lo tengo presente. No te pude saludar, ¿eh? Bueno, el viernes 15 estamos en la ciudad de Tafí del Valle. Ahí a 9 y media, 10 de la mañana llegamos y atendemos en el Consejo Deliberante de la ciudad. Bueno, y hay muchas fechas más. Sí, por supuesto, lo vamos a ir anunciando paulatinamente cada martes aquí. ¿A quién te vamos a mandar saludos? Y bueno, mande saludos a Concepción porque siempre me reclaman. Y a Tafí del Valle. Y a Tafí del Valle también. Por favor. A todos de Tafí del Valle. Por favor. ¿Qué más? Bueno, nada más. Por ahora, nada más. Bueno, un gusto, María. Nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, sí, muchas gracias y muy buena semana para todos. Para ustedes. Gracias. Yo les voy a saber por qué. Pero yo les aseguro. Que mi corazón es duro. Justo nos agarró. ¿Por qué no volvemos a huay? Ya lo vamos a sorprender, vamos a hacer un... Pero ¿por qué no practicamos? Practiquemos de verdad. Cantemos, cantemos. No. Practiquemos de verdad y grabemos así. Y grabemos, y grabemos. Y lo vamos a sorprender. Bueno. Lo vamos a sorprender. Gracias, María Inés. Gracias, María Inés. Gracias.